Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, a estas horas que ya se va uno cansando un poquitín y ya se nota todo el día. Gracias a la organización por haber elegido este taller. No sé si me podéis cambiar a la pantalla. Gracias a la organización por haber elegido este taller, porque sé que se presentan muchas y es bastante complicado que elijan a uno, entonces muchas gracias por eso. Como podéis ver aquí, me podéis encontrar en mi web o en estos enlaces, en LinkedIn, en Twitter, etc. Y también agradecer a Lucus Host por patrocinar esta charla y por poderme permitir estar aquí dándose este taller, que además es una empresa de hosting de mi ciudad, de Lugo, de donde vivo ya. Entonces, ya perfecto. Bien, esta charla o este taller prácticamente no van a ser diapositivas. Como veréis, es casi un esquema, porque lo que quiero hacer es que funcione, ahí está, perdonad, cosas del directo. Todo esto que os voy contando aquí, lo que voy a hacer es irlo enseñando directamente sobre una web. Y qué mejor que en este caso, coger en la web de la WordCamp Madrid y hacer en directo todas estas cosas. ¿Vale? En cualquier momento tenemos tiempo, es decir, puedo extenderme muchísimo o puedo recortarlo mucho según las necesidades, con lo cual en cualquier momento podéis pararme, preguntarme lo que sea, dudas, etc. Y según eso, vamos alargando más o menos. ¿Vale? Vamos allá entonces. Bueno, otra cosa antes de empezar, también contaros que lo que vamos a hablar, como ya habéis visto, son las herramientas de desarrollo del navegador. Supongo que todos los que estáis aquí sabéis lo que son las herramientas de desarrollo del navegador. Si hay alguien que no lo sepa que levante la mano. No. ¿Sí? No. Todos sabemos lo que es. Vale. Y cuando hablamos del navegador, como veis, no he hablado de ningún navegador en concreto. Entonces, yo me voy a centrar en un navegador, en este caso voy a estar trabajando con Edge, que está basado en Chrome, es como cualquier Google Chrome, Opera, como muchos navegadores que están basados. En este sistema, esto mismo lo podemos aplicar a cualquier otro navegador, por ejemplo a Firefox, también son muy similares. Habrá cosas diferentes que Firefox tiene y no tiene Chrome, habrá algunas cosas que tiene Chrome y no tiene Firefox. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente todos los navegadores hoy en día tienen unas herramientas muy completas y son muy similares. Por ejemplo, Firefox, en cuanto a CSS, quizá tenga algunas mejoras, tiene algunas cosas más que en Chrome, pero bueno, según para lo que vayáis a utilizar uno u otro, cualquiera de ellos es totalmente funcional. Aparte de esto, no sé si lo sabéis, que los navegadores casi todos tienen una versión de desarrollador. Esta versión es igual que las normales, pero suele tener algunos avances más, incorporar algunas cosas, las últimas novedades o alguna cosa especial para desarrolladores. Entonces vamos a lo que decía hace un poquitín. Voy a ir directamente sobre la web, a ver si en algún momento algo no se ve bien, si tengo que ampliar tamaño o lo que sea. Me decís cambiar el esquema de color o lo que sea. Vamos a ir a esta web y en primer lugar, como supongo que ya todos sabréis, ya no vamos a entrar en esto, vamos aquí al menú y ahí tenemos las herramientas de desarrollo. Si no, en Windows, control mayúsculas y nos abre el panel de las herramientas de desarrollo. Creo que en Mac será comando. Podéis tener un montón de esquemas de color, es decir, la apariencia. Yo siempre suelo trabajar con un tema oscuro, pero creo que para la presentación suelen ser bastante mejor los claros. Vosotros me decís si lo veis mejor así como está ahora mismo o así, que supongo que será mejor, ¿no? Bien. Vale. Repito, cualquier cosa que no quede claro o que tengáis dudas o lo que sea, me paráis. Aparte en los navegadores, supongo que también sabéis que con el control o el CMD+, ampliamos el navegador, es decir, todo el contenido del navegador y con el control menos lo vamos disminuyendo o con control cero lo llevamos al tamaño normal. Esto es del navegador, no de las herramientas. Pero ¿por qué os lo digo? Porque si estáis en las herramientas de desarrollo, aquí pasa lo mismito. Veis que ahora estoy ampliando solo las herramientas de desarrollo. Disclaimer. Yo trabajo normalmente, bueno, normalmente no, siempre en mi día a día con un ordenador fijo, con dos pantallas grandes y con ratón. Lo digo porque aquí se me va a quedar muy pequeño, se me van a mezclar quizá unas cosas con otras y trabajando con el trackpad tampoco me va a ser tan fácil. Con lo cual, si algo no sale bien, en mi ordenador funciona. Ya sabéis el disclaimer. Vale. Y en directo seguramente algo habrá que no funcione. Bien. Entonces, repito, voy a ir trabajando sobre este esquema e iroslo mostrando. Vamos a empezar con los elementos que podemos modificar visualmente. Para eso vamos a copiar esto de aquí. Control-C, nos vamos al navegador y aquí tenemos las herramientas a la izquierda, elementos, red. Un momentito. ¿En este tamaño así se ve suficientemente bien? ¿Y si lo disminuyo uno más? ¿Sí? ¿Desde atrás? No. Vale, le vamos a aumentar un poco. Cuanto más aumente, más difícil es llegar a todas las cosas, mostrar. Pues bueno, vamos entonces con este tamaño. Bien, aquí a la izquierda, en esta barra, ah bueno, esta barra la podéis tener a la izquierda, la podéis tener en la parte superior, todo esto se puede configurar. Yo lo suelo tener siempre a la izquierda, tengo una pantalla ancha y suelo mostrar así, algunos lo tienen en la parte inferior, lo puede separar a otra ventana, todo esto son opciones de las herramientas de desarrollo que las podéis ver aquí. Si entramos en detalle en cada una de las funciones, yo creo que 12 horas no nos llegan para todo, con lo cual me voy a saltar la mayoría de las cosas. Bien, esto que tenemos aquí arriba, este botoncito, es para seleccionar un elemento y cuando le damos aquí clic, me voy directamente a este elemento. Aquí veis que es un h1, aquí abajo tengo css y aparte le puedo dar un estilo de elemento. Hace un poco acabo de copiar algo, lo pego aquí y como veis ahora le he puesto una imagen de fondo, una imagen de fondo con este tipo de características. Lo que estaba contando inicialmente son los elementos que podemos modificar gráficamente. En este caso, hemos puesto el background image porque si os fijáis, si le damos aquí, no tengo que andar cambiando las cifras. Cambio los grados, 200 y tal. Y aquí cambiamos los colores. Veis que le estoy aplicando una sombra, desde un rojo hasta este otro color que vamos aquí y evidentemente lo que estoy haciendo es una chapuza, pero para que lo veáis un poco. Y lo estoy modificando gráficamente sin tener que escribir estos datos. Bien, esto evidentemente puedo venir aquí y cambiarlo 77 grados a 75, 50, lo que sea. Pero bueno, esto es uno de los que podemos cambiar gráficamente. Seguimos. Modificar sombras. Muchas veces queremos aplicar sombras a una caja, texto, a lo que sea. En este caso vamos a coger una caja, un div y le va, bueno, vamos a destrozar la página de la WordCamp, pero como lo estamos haciendo en el navegador, no va a quedar nada ahí. Desactivo este elemento. Pego el siguiente y le acabo de aplicar una sombra. Esta sombra con 7 píxeles de separación por un lado, 5, determinado color, etc. Si vamos aquí, como podéis ver gráficamente, nos es mucho más fácil que tener que saber si el primer número es el de la separación, si es el segundo, si el desenfoque es una parte u otra, aquí lo tenemos totalmente sólido, aquí estamos desenfocándolo un montón, reventado, etc. Si está por fuera, por dentro, el color, el color es un... Esto lo veréis en... Perdón. Lo veréis en todas las opciones que tengan color, que nos sale este selector, que tiene también bastantes opciones. Bueno, perdonad porque justo ahora dejadme decir cancelar para que no me aparezca. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a la relación de contraste. Esto, si estuvisteis en la charla que hubo antes de accesibilidad, en el track 1 de Vicent, ahí sí que os explicaba lo de los contrastes, como tiene que ser, yo no voy a entrar en eso, solo contaros un poquitín lo que podemos hacer con esta herramienta de color, que es de la que acabamos de hablar ahora mismo. Este selector de color, cuando le damos aquí a un color sobre un texto, evidentemente podemos cambiar el color al que queramos, movernos todos por aquí, esto supongo que todos lo conoceréis, el canal alfa, es decir, la transparencia, darle más o menos, pero aparte también podemos seleccionar el color en varias modalidades. RGB, esa decimal, que es como lo tenemos ahora mismo, HSL, HW, etc. Tenemos además aquí abajo una serie de colores que son colores predeterminados de la página, con lo cual también podemos seleccionar estos colores que son colores que ya tenemos definidos en la hoja de estilos de la WordCamp. Pero una cosa que es importante es la relación de contraste, que aquí veis que está en 387, como veis aquí, y tenemos un check de correcto, es decir, que cumple la normativa AA, pero no la de AAA, como veis aquí abajo. Si queremos ser totalmente estrictos en esto, no hay suficiente contraste entre el texto y el fondo. Como vemos aquí gráficamente, tenemos, donde ya no somos normativos ni en AA ni en AAA, donde somos en uno pero no en el otro, y donde somos en ambos. Entonces, con esto gráficamente nos es mucho más fácil. Si además tenemos una... Bueno, las cosas del directo, se me acaba de ir el navegador. Bien, os sigo contando igual mientras abre el navegador. Si tenemos una imagen... Esto normalmente no pasa, pero bueno, en los directos, es lógico, tiene que pasar. Si además tenemos una imagen, pero no sabemos el color, podemos abrir la imagen en el Photoshop, en el programa que queráis, e ir a analizar el color. Bien, como... Un segundito... Inspeccionar... A ver si vuelvo a donde estaba. Tenemos una lupita ahí, que esa lupa lo que nos permite es... A ver, vamos a hacer aquí un color red y ya está. Con esto me llega por ahora. Bien, ¿veis esta lupita? Y con esta lupa nos podemos desplazar, si lo hago bien, a cualquier parte de la imagen. Y yo lo que quiero coger es este amarillo. Bueno, nos vamos aquí, hacemos clic, y como veis, ya tenemos allí el amarillo con el código de esa decimal o cualquiera que cambiamos. Es decir, esta herramienta de color es bastante versátil en todo esto, en este sentido, y aparte, no solo para los colores, veis que también nos aparece para las sombras, que aparece para muchas otras herramientas, siempre que tengamos algo de color, nos aparece esta herramienta. Vamos a continuar, a ver... Sí, bien, me ha retomado donde estaba, perfecto. Y seguimos con las gráficas, con las herramientas gráficas que nos permiten estos cambios sin tener que escribir nada. Y los modos CSS tenemos el modo flex y el modo grid. Y sí, a cualquier elemento de estos. Bueno, yo ahora le estoy escribiendo las características estas, se las estoy añadiendo, pero cualquiera que tengáis, evidentemente, se va modificando. Yo para no buscar algo que tenga, por eso los estoy añadiendo. Como veis aquí en Flesh, tenemos un editor Flexbox. Y directamente podemos alinear los elementos hacia la izquierda, hacia arriba, en FleshGrab, alinear, justificar a la izquierda, arriba, bueno, tenemos un montón de opciones. Y aparte, sí, tenemos varios elementos, cuando marcamos aquí, nos muestra el borde de cada una de las partes Flesh. Entonces, si seleccionamos siempre con este elemento y nos vamos aquí, ahí está, y este huele, le ponemos Flex. Y ahí, y así. Y bueno, estamos cambiando las características que ahora visualmente no las vemos, porque no es algo que estemos modificando gráficamente. Vale. Otra cosa, otra cosa que quiero aclarar. Todo lo que estamos trabajando, aquí en este caso a la izquierda, es decir, en las herramientas de desarrollador, es el HTML generado por el navegador. El HTML generado es el que hemos generado, que se ha generado desde el backend, y el que se ha generado desde el frontend. Porque no es lo mismo todo esto que vemos aquí, que cuando le damos a ver código fuente. Si le damos aquí, ver código fuente de la página, puede ser distinto este código de el que estamos viendo aquí. ¿Por qué puede ser distinto? Porque mediante JavaScript podemos añadir un elemento, podemos modificar un estilo. Hay muchas interacciones. Todo esto que hacemos cuando pasamos aquí y nos genera todo esto, se está generando en el navegador. Se está modificando el DOM, se está modificando la apariencia. Todo eso es el generado, es lo que vemos aquí. Y el código fuente de la página no siempre es lo mismo. Bueno, más que no siempre es lo mismo, es casi nunca coincide, es diferente. ¿Vale? Seguimos, más elementos gráficos, igual que Flash, Gris. Seguimos. Y aquí lo mismo. En Gris tenemos todas las opciones para poder modificar gráficamente. En esto, tanto en Flash como en Gris, es mucho más potente Firefox. Si estáis trabajando mucho con Flashbox y con Gris, Firefox para developers, ese navegador sí que tiene bastantes herramientas bastante más completas. ¿Vale? Seguimos. Expandir propiedades resumidas. Bien. Las propiedades resumidas supongo que sabréis lo que es, si no os lo voy a contar muy rápidamente. Y en este caso, lo que le voy a añadir yo es un margen a la izquierda y a la derecha. Cuando hacemos un margen left, es a la izquierda. Cuando hacemos un margen right, es a la derecha. Y cuando hacemos un margen inline, es izquierda y derecha. Igual que en el block, es arriba y abajo. Bien. En este caso, como le estamos aplicando a los dos, veis que tenemos este desplegable y nos muestra. El de, bueno, el de la izquierda es incorrecto. La izquierda en español. En los idiomas árabes sería la derecha. Es decir, ¿dónde comienza? Tenemos aquí lo resumido. Si directamente, en vez de margen inline, lo que hubiera hecho es margen, es decir, los cuatro, defino los cuatro, bueno, me lo está sobreescribiendo ahí arriba otra regla, pero aquí tenemos los cuatro. Y si en vez de 10 píxeles pusiera 10, 15, 18, me daría los dos de arriba, el de izquierda, la derecha, etc. Estos son propiedades resumidas. Y transiciones. Todo esto es un poco gráficamente. Vamos allá. Le estoy dando una transición de color en un segundo, un tipo de transición y que va a empezar desde que pase 1,5 segundos. Es decir, si en JavaScript hiciera cualquier efecto, entraría esta transición a funcionar. Esta transición, ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que hace? Aquí tenemos cada una de las propiedades resumidas igual que antes, pero como veis, en transición le damos aquí y aquí tenemos la transición. Esto es lo que efectúa la transición. Y además, si no se me va, ahí está, el ratón, lo que os comentaba, bueno, vale, cada vez que le doy se me va. Bueno, podemos elegir cualquiera de estos, cambiarlo aquí, abajo, en la siguiente, anterior, pero ahora se me está yendo. Cada vez que le doy, os aseguro que funciona, probablemente. Y aquí también lo podemos modificar directamente la transición, arrastrando esto y arrastrando esto. Bueno, las cosas del directo... Vale, dejo de intentarlo. Y según la vamos modificando aquí, lo vemos allí arriba. Veremos que acelera muy rápido y después va lento, que va todo lento y rápido, etc. Es decir, lo modificamos gráficamente la transición sin tener que sabernos los nombres, los tiempos y cambiar todo esto. Es decir, esto es comodísimo para nuestras transiciones. Bien, estilos y calculado. Cuando nosotros, todos los elementos que tenemos aquí a la derecha en la página, todo lo que estamos viendo, podemos modificarlos. Lo que hemos visto aquí, tenemos este div y le puedo modificar cualquiera de estas opciones, activarlas, desactivarlas. Podemos, en este caso, ¿qué es lo que tengo aquí? Twitter, Facebook, tal. Lo que quiero hacer es duplicarlo. Le damos aquí, duplicar elemento. Y si veis, para aquí abajo, ahí está duplicado. Y puedo trabajar sobre el de abajo. Sobre este o sobre este. Sobre este, el tamaño de fuente, en vez de ser 2,6, pues le decimos que son 5 ren. Entonces lo estamos separando muchísimo más, etc. Todo esto de los estilos calculados, además, fijaros que ahora me voy aquí arriba, a esta parte, y me voy a este div. No, este div no, que es el modal. Me voy aquí, a este artículo. Lo estoy marcando, voy a modificar algo, pero no lo veo. No sé dónde está, o incluso no lo localizo en la página. ¿Dónde está esta parte? Que la tengo localizada en el código, pero no en la página. Y entonces, en el botón derecho, tenemos muchas opciones, y una de ellas es desplazar hasta que esté visible. Si le damos aquí, nos cubre todo este H1. Vamos a una parte, perdón, H1. Este header no estaba cubriendo todo. Lo vamos a ver en este. Desplazar hasta que esté visible. Ahí está. Nos lleva justo a donde está ese elemento. Con los elementos podemos hacer, con todo el HTML, con el DOM, podemos hacer lo que queramos. Podemos eliminarlo, podemos moverlo, podemos duplicarlo. Y esto, podemos eliminarlo. Y esto, que parece una tontería de eliminarlo, cuando tenéis un problema en una página web, del tipo de que aparece, por ejemplo, la barra de desplazamiento inferior, es decir, la horizontal, que no queremos mostrar esa barra. Normalmente la vertical sí, pero la horizontal no. Y a veces por un padding que le metemos demás, pero no lo damos localizado, un margin, algo de ese tipo. Lo más fácil es ir replegando elementos e ir eliminando. Si elimino todo este div, eliminar elemento, y veo que ha desaparecido ese problema, ya sé que está ahí. Vuelvo a recargar la página y entonces, a lo mejor, en vez de replegar, voy adentro de eso. Entonces, esto que a lo mejor no parece de mucha utilidad, en realidad es muy útil para poder buscar problemas en la página web de visualización. Ejecutar en Javascript. Tenemos una consola donde podemos probar todo el Javascript que queramos. Si nos vamos aquí, y nos vamos a los ponentes, perdón, a los ponentes no, quería decir a los asistentes. Un segundito, vais a ver que asistentes. Y aquí tenemos una lista de asistentes. ¿Cuánta gente está en, bueno, figura? Hay más gente en la web de visualización. Pero, ¿cuántos figura aquí la foto? Pues podemos contarlos. Podemos contarlos, pero para eso tenemos Javascript. Y si buscamos el elemento y sabemos cuál es, le podemos decir directamente que nos ejecute algo. Aquí tenemos una consola donde podemos ejecutar todo tipo de comandos. ¿Veis ahí abajo 513? Bien, pues estamos ejecutando todo este Javascript que le acabo de pegar aquí. Que simplemente lo que hemos hecho en este caso es buscar el UL. Lo buscaríamos allí. Hay un UL cubriendo todos estos elementos de la lista, todos estos LID. Este UL, después de seleccionarlo, le decimos que seleccione todos los LID. Y después en la constante CONT le decimos que los cuente. Un simple Javascript. Aquí escribo CONT y lo que me da es el valor de CONT. El CONT en este caso es 513. Si, mientras estaba dándose de alta la gente, si mañana lo volvéis a ejecutar otra vez, pues tendréis en vez de 513, 520. Ahora ya no, ya no va a cambiar, que ya no hay más asistentes. Con esto, ¿qué queremos decir? Que todo tipo de Javascript que nosotros queramos externo a la página, podemos cargarlo aquí directamente. O Javascript que ya esté en la página, para ir depurando, sin tener que llegar a este LID. Aparte de eso, tenemos un depurador de Javascript muy, muy completo, donde podemos ver variables, hacer debug, pero esto sí que estaríamos también, repito, horas. Esto ya sería bastante más complejo. Complejo. Seguimos avanzando porque si no, me voy a quedar en la mitad. Fuentes. Fuentes y no nos estamos refiriendo en este caso a tipografías, sino a fuentes de la página web. Bien, recargo esta página, voy a recargar para ver qué hay en la página. Y esto también nos es muy útil para echar un primer vistazo al WordPress o a cualquier otro sitio web que sea y saber qué es lo que hay en él. Como veis aquí, la página madridworkamp.org me está cargando estas dos carpetas con estos elementos. Bien, dentro de la carpeta 2020, 2023, WPContent. ¿Y qué hay en WPContent? Aquí es donde tenemos los plugins y sabemos que está utilizando el plugin Camtips, Camtips Invoice, Gutenberg, Jetpack, lo que veis aquí. Es decir, sabemos que nos carga estos determinados plugins y que se está utilizando el tema 2020. Todo lo que nos carga lo vamos a ver directamente desde aquí. Aparte de eso, también podemos ver aquí abajo todo lo que carga externamente. Es decir, si nos está cargando fuentes de Google, scripts de seguimiento, de Facebook, de lo que sea. Cuidado con esto, que muchas de las cosas que carga son extensiones vuestras del navegador. Como veis aquí, tengo varias extensiones y hay varias cosas de estas, como Bitwarden, que es mi gestor de contraseñas, el que utilizo. Si queréis que no nos cargue nada de eso, abréis una pestaña de incógnito, volvéis a mirarlo, en la pestaña de incógnito, y ahí ya nos cargará todos estos scripts externos. Como veis, está cogiendo las estadísticas de WordPress, está cargando cosas externas. Y otra cosa que también es muy útil, por ejemplo, aquí veis que tenemos Google Tag Manager, ¿no? Desplegamos y todo lo que carga. Vemos que este script de Google Tag Manager, si le damos botón derecho y le damos a mostrar en el panel de red, aquí es donde vemos todo lo que carga, aquí es donde se me hace pequeña la pantalla, podemos ver cada uno de los scripts que nos están cargando y aparte tenemos otra utilidad, que es botón derecho y anular contenido. Si anulamos contenido, lo que hacemos es que no nos cargue ese script. Ese script, ese CSS, en este caso le he dado 11 CSS, y podemos bloquear muchos scripts, muchos CSS. ¿De qué nos sirve esto? Para cuando tenéis problemas de rendimiento en una web. Empezáis a bloquear scripts, volvéis a cargar y veis si la página web os va más lenta o más rápida. Pero es que además estos bloqueos os permiten utilizar caracteres como DIN y entonces podéis bloquear un dominio entero o podéis bloquear todos los scripts que haya en WP Content. Entonces sabéis si el problema es de uno de los plugins que tenéis o no, la lentitud. Todos los scripts que sean externos a vuestra página web, etc. Entonces, con todas estas cosas es increíble para poder buscar problemas en vuestra web o en las webs de los clientes, evidentemente. Más cosas, sigo avanzando. Bloquear solicitudes de red, es lo que os acabo de contar. Tramas con caracteres como DIN, Google Tag Manager, barra, asterisco. Bloqueáis todo lo que venga de Google Tag Manager. Y también, por cierto, acordaros de todo lo que bloqueáis, todo lo que modificáis, de volverlo a dejar como estaba. Porque después cerráis las herramientas y resulta que vuestra web no carga. Estáis bloqueando todo el Google Tag Manager en también otras webs. Eso queda y a veces se me acaba de acordar por las condiciones de red. Muchas veces cambiamos las condiciones de red, que las vamos a ver ahora mismito, y le decimos que vaya muchísimo más lento para probarlo como irían otros dispositivos. Lo dejamos así y resulta que esa web os empieza a ir lentísima siempre. Es en vuestro ordenador porque lo habéis bloqueado con las herramientas del navegador. Aquí podemos filtrar, es decir, cada una de las herramientas que os estoy mostrando aquí tenemos multitud de opciones. Estoy muy por encima contándolas rápidamente porque si no nos es totalmente imposible. Actualización forzada. Esto también es algo que nos ocurre mucho. Tenemos caché, ya sabéis que tenemos caché a muchísimos niveles. Tenemos caché de base de datos, podemos tener caché de PHP, opcode, cachés en el servidor, cachés intermedias, cachés en el navegador. Sobre todo las caché en el navegador, cuando a veces tenemos que recargar sin que nos guarde nada en caché, fijaros que cuando tenemos cerradas las herramientas del navegador y aquí le doy a botón derecho, no tengo opciones. No estáis viendo nada porque no hay. Tengo cargar o pulsar mayúsculas y darle a cargar para que fuerce la carga. Pero en cambio, cuando están abiertas las herramientas de desarrollador, si le damos al botón derecho, veis que tenemos una opción que es vaciar caché y realizar actualización forzada. Esto nos es muy útil cuando hacemos cambios y no se está guardando en la caché del navegador. Hay otras técnicas para que no lo guarde en la caché del navegador, pero bueno, a veces lo más útil es forzar a vaciar la caché y realizar esta carga de nuevo. Entonces, siempre que tengamos abiertas herramientas del navegador, podemos forzarlo. Representación. Bien, aquí a la izquierda, en todas estas sesiones que tenemos, vamos a ver cambios, rendimiento y fijaros, de las opciones que tenemos aquí arriba desplegadas, que hay unas 5 o 6, tenemos muchísimas más aquí. Muchísimas más, de momento, claro, veis pocas, pero como veis, tenemos todas estas opciones. Bloqueos de solicitud de red, lo que os acabo de mostrar antes, os acabo, perdón, de contar antes. Condiciones de red, esto es lo que os acabo de decir y le podemos decir que en vez de sin limitación, que sea como un 3G lento y entonces lo veréis unas condiciones más similares a las de, por ejemplo, de vuestro usuario, etc. Aparte de las condiciones de red, también podemos cambiar el agente de usuario, es decir, el navegador que se está utilizando, aunque yo estoy utilizando Edge, puedo estar simulando un agente de usuario de IOS, de cualquier otro navegador, perdón, sí, de cualquier otro navegador, de cualquier otro dispositivo, etc. Y también la velocidad de la CPU, ralentizarla, ralentizarla un poco. Mostrar Core Web Vitals. Bien, vamos a representación. Y aquí tenemos representación. Bien, fijaros que en representación tenemos muchas opciones. Por ejemplo, áreas de desplazamiento del diseño. Nos mostrará aquí en la página web cosas que se mueven al cambiar bordes de capa, etc. Aquí, según nos vamos moviendo y según vamos cambiando, tenemos los frames por segundo y la memoria utilizada de la GPU, es decir, la memoria gráfica. Y según interactuamos con la página, vemos cosas que nos pueden estar cargando muchísimo la página, que nos la ralentizan, etc. Aparte de esto, tenemos todas estas opciones, pero problemas de representación del desplazamiento, bueno, no hay ninguno, muy bien, si no, nos irían apareciendo aquí. Deshabilitar las fuentes locales, emular foco, modo oscuro automático, con lo cual podemos forzarlo y ver cómo nos queda nuestra página, ya no con el modo oscuro que podemos nosotros definir en CSS para los dos modos, sino forzarlo, que hay muchos usuarios que lo fuerzan, y entonces ver que a lo mejor determinadas partes no se ven correctamente, y emulaciones, muchas emulaciones que tenemos aquí. Estadística de representación, lo que acabamos de ver, desactivar ABIF y WebP, es otra de las opciones que tenemos ahí, supongo que sabéis que ABIF es un formato nuevo, igual que WebP, de imágenes, con mucha más compresión, y a lo mejor vuestra página la está utilizando, está utilizando por ejemplo WebP, las imágenes en WebP, pero qué pasa si el navegador no la soporta, le dais ahí que lo desactive, y entonces veréis que vuestro navegador le está enviando el JPG, o le está enviando otro archivo, y funciona perfectamente, o que vuestra página se descontrola totalmente, y desaparece todo, entonces tenemos un problema. Entonces muchas veces nos conviene probar todas estas opciones como nuestro usuario final, con sus condiciones. Aplicación. En la aplicación tenemos las bases de datos locales, aquí está la aplicación, tenemos bases de datos locales, tenemos un montón de opciones que podemos ir viendo todo lo que nos guarda en nuestra página web, quizá lo más a diario que solemos utilizar son las cookies, y directamente aquí nos vamos a esta parte, y aquí vemos todas las cookies que carga, cualquiera de ellos, le damos a la cookie, vemos su valor, mostramos su valor decodificado, o la eliminamos, eliminamos la cookie, aquí eliminar, o incluso cambiamos el valor, podemos cambiar los valores de las cookies, para ver cómo responde en otras condiciones, perdón, o si un usuario nos está modificando todo esto, por eso tened en cuenta que determinadas opciones que nos basamos en cookies, en javascript, el usuario siempre lo puede bloquear, lo puede modificar, puede hacer muchas cosas, y todo ese tipo de cosas, tenemos que comprobar siempre en backend, siempre, aunque lo hagamos también en frontend, comprobar que este campo es texto, que este campo es un número, doble comprobación, en backend también, repito, como veis aquí a la izquierda, tenemos como nueve opciones, os estoy contando una rápidamente, porque si no nos salimos de tiempo totalmente, sensores, bien, a ver si me da tiempo a mostrar esto de los sensores, y si le damos aquí, hay un API de geolocalización, que si le damos a probar, nos dice, lo permitimos, y nos dice dónde estamos, ¿no? Bueno, debería de decirlo, ahí está, bien, estamos aquí, la nave, justo, perfecto, pero, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con un cliente, que está en Estados Unidos, y que tenemos que localizarlo, como, que el cliente viene desde California, yo no me puedo ir a California, puedo utilizar una VPN, sí, pero en determinados casos, nos interesa más, emular todo eso, y toda esta emulación, la tenemos aquí en sensores, a ver si los encuentro rápidamente, sensores, y aquí está, y en sensores, si ahora le doy, a Berlín, y le decimos que nos localice, ahí esto, no sé si lo veis, nos aparece que estamos en Berlín, o una serie de sitios, que tenemos aquí abajo, pero como veis, Lugo, Lugo es donde vivo yo, evidentemente, no viene por defecto, un navegador, perdón, bien, tú, 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 no invalidar, no, Lugo, ahí, Lugo, y ahora, probamos, ¿y dónde estoy? Lugo, ¿cómo hacemos esto? aparte de modificarlo aquí, manualmente, a lo que nos diga el usuario, tenemos que probar esto desde tal sitio, lo modificáis ahí directamente, o vais a administrar, si es algo que vais a utilizar mucho, y lo añadís, agregar ubicación, y ahí al final, como veis, está Lugo, donde le he puesto las coordenadas, y la localización, incluso el idioma, para cambiar el navegador, vosotros estáis con un navegador en español, pero le podéis decir que vuestro navegador, que está en inglés, si nos vamos aquí, por ejemplo, a esta página, que lo único que hace, es cogernos información, totalmente, de nuestro navegador, aquí también tenemos, ciudad, como veis aquí a la izquierda, ciudad, bien, pues entre todas estas cosas, tenemos, por ejemplo, la orientación, la orientación, esto para las páginas web, en escritorio, no se suele utilizar mucho, pero sí en móvil, a lo mejor nos interesa saber, si el usuario, tiene el móvil en vertical, lo tiene en horizontal, aunque en CSS, o en Javascript, tenemos algunas opciones, si está boca abajo, si lo hemos movido, bueno, pues todo esto, lo podemos modificar directamente, desde aquí, y le decimos, que está horizontal derecha, y entonces, cuando le damos aquí, nos dice, aquí, ahí está, 270 grados, vertical, veis que nos ha cambiado, e incluso, podemos ir, a personalizada, y moverlo nosotros, como queramos, y según lo movemos, veis que aquí, nos está cambiando, esta página, es lo mismo que podíais hacer vosotros, con Javascript, estar detectando, la orientación del, y entonces, un juego, que estáis detectando, en HTML, directamente en el navegador, como mueve el usuario, el móvil, todo eso para probarlo, y sin tener que pasarlo al móvil, y estar haciendo las pruebas aquí, lo podéis hacer directamente, desde el navegador, y emulando todo eso, bien, volvemos a la, WordCamp Madrid, muy rápidamente, porque si no me equivoco, ando de tiempo, bastante justo, y aquí, emulamos dispositivos, en este dispositivo, con capacidad de respuesta, voy modificando, al tamaño, que quiera, pero podemos, emular todo tipo, de dispositivos, como un iPhone X, un iPhone, un iPhone 6, 7, 8, en este caso, solo le tengo puesto, que me muestre el borde, lo podemos poner, en vertical, en horizontal, cambiarlo, etcétera, y, toda esta lista, de dispositivos, que tenemos aquí, como veis ahí al fondo, tenéis editar, y podéis, poner, vuestro dispositivo, específico, por ejemplo, que el cliente, os dice, que tiene, un tamaño de pantalla, de 6.000 pixels, por 12, de 6.000, por 4.000, que mi pantalla, no tiene ese tamaño, ¿cómo puedo verlo? Pues lo puedes ver, directamente, escribiéndolo aquí, en el, con capacidad de respuesta, no nos limitamos, solo a nuestro tamaño, sino que, si yo le pongo, 5.000 pixels, por 597, y le doy a enter, esta pantalla, me está emulando, a 5.000 pixels, evidentemente, me tiene que hacer un zoom, como veis ahí, de un 16%, y tenemos, una densidad de pixels, de 2.0, que podemos cambiar, 1, 2, 3, porque sabéis que, el iPhone, tiene una determinada densidad, otro dispositivo, tiene otra, entonces, podemos emular, todos estos dispositivos, además de eso, tenemos aquí, vamos a, un tamaño, un poquito más, más visible, tenemos aquí, si nos pasamos, por encima, de todo esto, que lo vemos así, en azul, en amarillo, pues son reglas, que tenemos en el CSS, y como veis, en esta regla, es con una pantalla, de un ancho mínimo, de 1025 pixels, hacemos clic aquí, o aquí, en cualquiera de ellos, y vamos adaptando, a esos tamaños, para ir, para ir viendo, como nos queda, todas estas opciones, podéis entrar, y que no os aparezcan, todo esto, es totalmente configurable, aquí tenéis, que tenemos, ocultar el marco del dispositivo, lo que veis antes del iPhone, ocultar las consultas multimedia, que es esto, que os acabo de enseñar, ahora mismo, ahí está, igual que ocultar, tenéis mostrarlas, ver las reglas, quitar relación de pixels, de dispositivo, etcétera, todas estas opciones, siempre tenemos, configuraciones a medida, y, si no me equivoco, ando de tiempo, y 14, es, eso que es, que me quedan 5 minutos, 15 minutos, ah, 15 minutos, si me habían dicho, con atención, entonces voy de tiempo sobrado, es que creo que me habían dicho, 15 minutos menos, vale, perfecto, perfecto, vale, yo que estaba apurando muchísimo, para cerrar esto, bien, modificaciones CSS, vamos allá entonces, con un poquito más de calma, si tenemos 15 minutos, vamos a quitar esta, esta apariencia de mobile, y hace un poco, estuve haciendo cambios, sobre la página web, por ejemplo, aquí, le vamos a decir, que sea, un background color, green, que me gustan las cosas así, muy cantosas, no, la acabamos de cambiar, aquí, a un verde, puro, de todo, green yellow, vale, perfecto, bien, puedo hacer varios cambios, que es lo que pasa, tan pronto le damos actualizar, adiós cambios, nos desaparece todo, no, bien, todos estos cambios, primero, tenemos un par de opciones, muy interesantes, sobre todos los cambios, que hagamos, aquí vamos a, otra vez, background color, vamos a cambiarlo a cualquiera, background color, y ese mismo, y aquí, si nos vamos a este otro usuario, y le cambiamos el color, bien, yo puedo seguir haciendo muchos cambios, pero llegará un momento, llegará un momento, que a lo mejor, no sepa todo lo que he cambiado, porque he estado haciendo pruebas, bueno, pues un rojo puro, perfecto, ahí está, en Adriana, rojo puro, voy a hacer varios cambios, en esta página, en la cabecera, en el pie de página, etcétera, y llega un momento, que decimos, ¿qué es lo que he cambiado? y ahora el directo, me dice que no hay cambios, pero aquí me tiene que aparecer, los cambios, ¿qué hacemos? bueno, mi ordenador funciona, bien, lo voy a mirar ahora rápido, pero os voy contando, todos los cambios que hagáis, aparecen aquí, eso no quiere decir, que queden, todos estos cambios se pierden, en el momento que actualicemos, podemos guardar los cambios, y que en siguientes ejecuciones, se mantengan esos cambios, sí, también nos permite, modificar todos, perdón, guardar todos esos cambios, que estamos haciendo directamente, sobre el inspector, he añadido un cambio, bien, bien, vamos a ver si ahora me aparece, vamos otra vez, con Adriana Domínguez, si está aquí, lo siento por fastidiar la tarjeta, que la estoy poniendo un poco churro, y en vez de 70 píxeles a la izquierda, de margen, le vamos a dar 20, 20 píxeles, y ahora, sí, me aparecen los cambios, y si alguna vez, trabajado con JIT, o con alguno, CSV, o algo similar, os sonará, esta, nomenclatura, diríamos, esta apariencia, todo lo que está en rojo, es lo que hemos eliminado, todo lo que está en verde, es lo que hemos añadido, entonces, veis que, he quitado, un 70 píxeles, y, le he añadido, un 20 píxeles, ahora, sí que puedo seguir, haciendo cambios, y sí que los veré aquí, voy de nuevo, a inspeccionar, y aquí, en este span, lo que hago, es que, background, le vamos a cambiar el color, background color, y aquí, le vamos a decir, que es, azure, ahí está, fijaros, que bien hemos fastidiado, la página web, perdón, que bien he fastidiado, la página web, y aquí, vemos que, exactamente, sobre, justo sobre el mismo, TISFIELD, le he añadido, algo, vemos un más, en este caso, no he quitado nada, o, incluso, si vamos aquí, mira ahora, vamos a coger a Ana, y cualquiera de estos elementos, tenemos, un display block, directamente lo desactivo, no estoy añadido nada, pero en realidad, estoy quitándole eso, lo estoy eliminando, bueno, pues, lo mismito, nos vamos a cambios, y ahí, lo tenemos, lo tenemos, que no me lo muestra bien, que como veis, esto se me va para arriba, se me empieza a descontrolar, esto es que el navegador, quiere que esté, que vaya acabando, pero bueno, vamos a forzarlo un poquito más, a no acabar de momento, más cosas, más cosas, que os puedo contar, muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo teniendo, el tiempo que me queda, que estoy viendo, bien, bien, cobertura, CSS, y, y, javascript utilizado, ¿qué es esto? la cobertura, cuando nosotros hacemos, trabajamos en cualquier página web, estamos cargando un montón de CSS, un montón de javascript, de plugins, del tema, de un montón de cosas, pero que en realidad, se está utilizando, solo una, una pequeña parte, de todo ese, de todo ese CSS, de todo ese javascript, y eso, es la cobertura, es decir, la parte que realmente, estamos utilizando, nos lo dice también, el navegador, perdón, las herramientas de desarrollo, cobertura, ahí está, bien, y lo podemos ver, aquí abajo, nos está analizando todos, y desde esta parte superior, veis que tenemos, un archivo, index.js, que tenemos, 807 kilobytes, en total, y que están, sin usar, 666 kilobytes, solo estamos utilizando, ese, pues, 18%, tenemos un 82%, sin utilizar, aquí vemos, 82,5, cuidado, lo que no se ha ejecutado, a lo mejor, bajamos la página, y si utiliza, alguna de esas funciones, pero en este momento, tenemos todo esto, sin ejecutar, esto nos es muy útil, para analizar también, el rendimiento, de la página, ver todo lo que nos está cargando, lo que realmente, no hace falta, que se cargue, es decir, que estamos cargando demasiado, que es superflu, y que no nos hace falta, rendimiento, la mejor herramienta, de rendimiento, que tenemos, o, una de las mejores herramientas, es, el navegador web, porque nos permite, muchísimas cosas, aparte de depurar, tanto en javascript, como ver, las cosas que cargan mucho, lo que carga poco, etcétera, etcétera, por poner otro ejemplo, red, le damos aquí, actualizar, descargo esta página inferior, bien, y, aquí está, repito, no me llega la pantalla, se me queda muy corta, pero, ahí vamos, aquí, bien, como podéis ver aquí, esto de hora, es una traducción muy mala, en realidad es el tiempo, que tarda en cargar, y son 129 milisegundos, podemos ordenarlo, y, de arriba a abajo, 10,22 segundos, tenemos aquí, este executor.js, que nos está ralentizando la página, mucho, en realidad no es tamaño, pero sí tiene alguna función, que nos está cargando un montón, si vamos a tamaño, podemos ver, lo que más carga, pues mira, el content, o a lo mejor tenemos unas imágenes, que el usuario ha subido de 4 megas, tamaño, tiempo de carga, o cascada, cascada nos es muy útil, porque vemos el orden en que carga cada cosa, y cuando nos ponemos encima, le damos aquí, vemos todos los encabezados, de dónde viene, lo que ha tardado en cargar, una vista previa, la respuesta, bueno, en este caso, quién ha iniciado, está este archivo, y todas las cabeceras que tenemos, que además, también podemos modificar, aquí, tenemos el cross origin, que le damos a modificar, bueno, nos dice que tenemos que seleccionar una carpeta, y como tampoco voy a entrar en eso por tiempo, si seleccionamos una carpeta, seleccionaría una carpeta local, en mi ordenador, aunque le dé, no voy a continuar, descargo, bueno, la que quiera, y todos los cambios, todas las modificaciones que haga, van a quedar sobre esa carpeta, en este caso, de cabeceras, porque claro, si modifico cabeceras, no me valen de nada, tengo que volver a recargar la página, para que me la cargue, con esas nuevas cabeceras, para que me la cargue, con esas nuevas cabeceras, tiene que guardarlas, en nuestro ordenador, en el disco duro, aparte de eso, todos los cambios CSS, los podemos guardar, en el navegador, y los cambios Javascript, también, podemos trabajar, con lo que se llaman los workspace, y podemos estar trabajando, sobre nuestra página web, y ver los cambios en real, aunque la página web, esté en otro servidor, ver los cambios que hacemos en real, sobre el navegador, podemos hacer, multitud de opciones, y de este tipo, para ver el rendimiento, de la página web, la carga, etcétera, os acabo de decir, un par de cosas de rendimiento, tamaño, y tiempo de carga, pero tenemos algo específico, para el rendimiento, si le damos a cargar, nos vuelve a recargar, la página web, y nos está analizando, creando unos perfiles, de todo lo que carga, nuestra página web, y esto, volvemos a lo de antes, esto es algo completísimo, donde podemos ver de todo, lo que nos tarda en el repintado, lo que nos tarda en el javascript, lo que nos tarda, en cada una de las partes, y además, esto, podemos guardarlo, lo guarda como un archivo json, que es un tipo de datos, estructurados en javascript, y lo podemos después, abrir en cualquier otro navegador, podemos importar el json, o incluso, contarle a nuestro usuario, que tiene problemas de rendimiento, en el suyo, un poco, hacerle un vídeo de, vete aquí, dale esto, dale esto, dale tal, guarda, y envíame ese archivo, te envía ese archivo, que es esto, guardar perfil, y aquí tenemos ese archivo, que veis ahí abajo, punto json, nos lo envía, y cuando tenéis, vuestro trace json, es toda la traza, que ha hecho en su navegador, le dais aquí a, cargar, cargar perfil, os cargáis otro json, y evidentemente, no hay tiempo, pero podríais ver, que cargo esto aquí, y lo puedo abrir en el cron, y ver como, y ver, todo lo que me ha hecho el rendimiento, no entramos en esto, completísimo, todo lo que puede hacer, capturas de, en cada milisegundo, como queda, aquí abajo, por tiempos, ampliar los tiempos, bueno, todo esto, todo esto con el navegador, no sé, es un poco más complicado, perdón, sin el ratón, ampliar, disminuir la ventana, etcétera, completísimo, todo esto del rendimiento, podemos analizar, cómo rinde nuestra página, a un detalle, a un nivel de detalle, increíble, y, con esto, emular dispositivos, lo hemos visto antes, esto ya me lo he saltado, y la última, es Lighthouse, Lighthouse, lo que nos hace, es un análisis, de, de la página web, del rendimiento, lo que veis aquí, ya no voy a entrar, hay una pestaña, que es Lighthouse, y que al final, es lo que os analiza, las Core Web Vitals, que veis en Google, que le están enviando, todos esos datos, lo podéis hacer, directamente, vuestro navegador, mejor, siempre, abrirlo en una pestaña, de incógnito, tenéis un farito, donde, ahí está, Lighthouse, podéis, mirarlo para móvil, o para escritorio, le daríamos a analizar carga, nos hace todo eso, y nos da los resultados, y las recomendaciones, y con esto, solo contaros, un poquito, el origen, de esta charla, el origen, de este taller, el origen, de este taller, es de, del 10 al 11 de noviembre, del 2017, fue mi primera WordCamp, WordCamp Santander, la primera WordCamp, a la que asistí, esa WordCamp, me llevó, bueno, o nos convenció, nos animó, José Luis, que veis ahí, y que veis aquí, también de espalda, con este otro señor, que somos los tres, que fuimos a la WordCamp, que es, Guajari, que también tenemos aquí, los tres fuimos a esa WordCamp, a partir de ahí, empezamos, a asistir a más WordCamp, dar charlas, etc., y José Luis, en algún momento, enseñándole cosas, del navegador, me dijo, tienes que dar una charla, sobre eso, nunca la di, hasta, la mitad, que di en Lugo, pero una mitad, y en esta de Madrid, por eso, la he querido traer, un poco, para contaros un poquito, lo que en su momento, me dijo, nada más, simplemente, en estos enlaces, tenéis, totalmente extenso, las herramientas de navegador, de cada uno, de los tres navegadores principales, del Firefox, del Chrome, y del Edge, bueno, de los principales, pero, si una ayuda, muy, muy extensa, y os aseguro, que os podéis pasar, días y días, viendo todo lo que hay, y las opciones, esto ha sido, un rascar, muy, muy por encima, nada más, gracias a todos,